El juego por el campeonato del pre-nacional de básquetbol varonil de Intertecnológicos tuvo un final esperado, ya que los actuales tricampeones de la especialidad a nivel nacional, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, solo culminó la obra a nivel regional. El rival en turno, el Tecnológico de Tlaxiaco, no pudo poner resistencia con el caminar del juego. La comunidad estudiantil, familiares y amantes al deporte ráfaga volvieron a hacerse presentes para esta final varonil, y a diferencia de la femenil, en esta ocasión la grada no estaba dividida, la mayoría alentaba a la quinteta favorita. Desde el primer cuarto, los chapus del Tec comenzaron a fincar el triunfo. Disparos de larga distancia, coladas y buena puntería fueron parte fundamental en el triunfo del equipo que dirige Camachín. La ventaja aumentaba conforme pasaban los periodos, y de a poco, los chapus bajaron el ritmo ya con el triunfo en las manos. 75 puntos a 43 fue la pizarra final a favor del hito, que con el campeonato pre-nacional, ahora se alistan para ir a defender el título a nivel nacional. Zelaya Guanajuato será la próxima parada de este equipo, que en los próximos meses deberá prepararse en la búsqueda del tetracampeonato, algo que poco a poco se ve más cerca. Informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes